bien muy buenas a todos señoritas otro día más otro vídeo más de rainbow six vamos a hacer el desafío de los canadienses que consiste en ganar 10 rondas con los operadores canadienses o sea back y frost es un desafío de duple y que todo lo tenéis que jugáis en pc por lo menos no sé si en play está ahora mismo ese desafío también pero otros que se juegue en pc tenéis ese desafío creo que en play también está tenéis ese desafío y y lo podéis lo podéis hacer os dan un amuleto y tal vale creo que ya me han conocido hola buenas tardes digo buenos días qué pasa loco bueno antes que nada manda un saludo a mis patrón aéreos en robert alejandro piratas sagitario michael sergio xavi jorge y cuba kill muchísimas gracias por estar suscritos ahí al patrón vamos a ganar esto no obviamente ah pensaba yo voy a dejarte voy a dejar un drone en el edificio rojo para ver si bien alguno vale a coño si están en el edificio rojo pues casi que me lo llevo ya pues nada a ver tienen caveira voy a llevar el drone para abajo y voy a entrar desde abajo vale hay crisis interna en el equipo contrario hay que aprovecharlo joder y aparezco en el respawn más lejano venga va tenemos que llegar a la parte inferior del otro edificio yo estoy jugándome demasiado aquí porque sabemos que este un mapa de los piqueadores este mapa es muy fácil asomar afuera con tanta ventana o sea ya te la juegas un huevo tan solo para llegar al edificio a ver voy a meter el drone la trampilla está abierta esta gente sabe y me pareció llámame loco pero me pareció ver a alguien por aquí por taquilla efectivamente estoy como una cabra porque aquí no hay nadie o eso espero vamos a ver vamos a ver aquí no hay nadie vale 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 entonces si aquí no hay nadie si tú estás tranqui yo estoy tranqui estamos tranqui entonces estamos tranqui estamos dentro lo que estábamos tranqui no sé pero dentro sí y rompemos la cámara del demonio cuidado que hay yo lo siento tío lo siento te juro que no era mi intención matarte simplemente vi tu cabecita y lo tuve que hacer sorry men quien disparó coño caballera que tal moza a ver mira hija puta a la actualización de windows donde está tu puta madre no 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 vale 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 se fue se fue lo siento señores por esa minimizado hija de puta donde está hija de puta no está haciendo la trama ya está muerto pues nada primera ronda para nosotros buenísima mira ya cal ahí como te ha controlado sí señor y bueno murió uno nuestro murió el colega murió el colega pero bueno no pasa nada no pasa nada primera ronda buena ronda nos salió bien el plan ahora recordar que estamos haciendo el desafío de los canadienses no olvidéis eso no lo olvidéis yo creo que ya por la primera victoria la ronda tal primera ronda victoria mejor ya online viene bien no pero como ustedes vean ahora toca defender con frost y los cepos mágicos aquí va mucha gente con mira con depo otro nivel otro nivel otro nivel o sea aquí yo no puedo decir nada es otro nivel totalmente otro nivel a ver rook con ese con esa calculadora donde tiene el juego bueno hemos empezado bien me colé por debajo con ese drone que había dejado infiltrado y tuve la suerte que saltó el smoke y saltó para el otro lado ahí más perdido que un suerte un tiroteo y después que pillé la cabera también perdida pero bueno oye a veces hay que tener también un poquito de suerte vale no va a ser todo cosas malas eh rook ah pensaba yo este ya se durmió a ver secure the bomb a ver rookie rookie suelta 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 los chalecos julián suelta los chalecos ahí buena buena compañero buena voy a poner una trampa aquí pues no porque el modo no me deja así que nada olvídense pero vamos a ver que hay dos bombas cabrones aquí si aquí voy a reforzar esto y las voy a poner en esta ventana las trampas son ventanas ventanas conflictivas cierro aquí vale perfecto estas dos cerradas y voy a poner la trampa aquí trampa número uno trampa número dos y la trampa número tres la voy a poner mira aquí que da el pego tío que esto es negro también jala y pinchos aquí y pinchos aquí ahí estamos y vamos a ver vamos a ver si alguien pica o sea a ver si tengo la suerte de que alguien se coma una trampa mía porque la verdad que no definitivamente mis trampas no suelen ser las mejores si no se las comen ala tío que le pasa a esta gente o sea porque porque están muriendo así a ver pulse dime si detectas algo pulse no 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 veo nada escucho un escudo por la derecha creo para la bomba de B cuidado que me pareció escucharlo eh no me lo estoy inventando me lo inventé efectivamente me lo inventé tío escuché un escudo y no es broma eh a lo mejor es arriba ¿estás nervioso tío? yo estoy nervioso ¡ay! que me disparan no sé dónde fue si de arriba o abajo escaleras abajo ahí está mira tienes C4 ve no bueno no era eso ahí está buena 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 montaña huerto a ver que le disparen al RU buenísima a ver dónde está vamos o mal está debajo tuyo la carita un poco ahí está sí señor buena otra va donde nos llevamos al back que estaba ahí encima de la basura estaba encima de la basura mira mira qué tácticos segunda ronda para nosotros y y muy cerca de ganar la partida ya si ganamos esta así que venga back de nuevo ya sabéis back frost frost back frost back back frost suena guay y todo frost back curioso bueno es igual me voy a dejar de tontería vamos ahora nos toca atacar con back con mis granaditas me encantan los personajes con granada por cierto si estáis escuchando ese ruido que no sé si el micro lo coge es que los vecinos están en obra vale o sea aquí hay una tradición de que cuando llega el puto verano como la gente está de vacaciones también de trabajo y tal pues hacer obras en la puta casa y todos los veranos no hay casa o sea no hay alguna una casa cercana que no esté en obra que quieras dormir un poco más y escuches la radio o un puto taladro o algo ay ala cago en la puta callado todo el día y me pongo a hacer un vídeo y tiene que empezar a reventarme el techo es que me cago en la leche joder siempre siempre pasa lo mismo siempre pero bueno yo creo que está en la partida y quiere distraerme ¿sabes? para ganarnos seguro no nos podemos dejar llevar por las malas prácticas de los enemigos de los rivales nos quieren engañar señores hay que ser fieles y fuertes ante las adversidades a ver esta vez tienen mute vamos a dejar el drone aquí como si nada bueno esta vez aparecimos más cerca oye voy a ir con con este hombre voy con este hombre cuidado la cámara al fondo Julián ahí bueno vale voy a meter el drone para abajo hostia el inhibidor este este me acaba de joder la vida no llego os meto este vale aquí viene caballera de brasil ahí toqué carne ahí toqué carne me rompió el otro drone me estoy jodido entonces vale fuese buena oye no en serio minimizar malditos avisos tío me fuese con dos cojones con dos cojones poniendo ahí pues mira ala premio nada voy a entrar con ellos así nos juntamos los cinco buenísima buena entro aquí mira voy a hacer una cosa esto lo vi yo si si la mía duele más ya te lo dije ya te lo dije la mía dolía más la tuya tienes que mejorarla compañero ya se loco ah coño que está rota la ventana por un momento me quedé dudando digo está rota está rota por un momento me quedé dudando y no sabía si estaba rota la ventana buena partida ganada 6-0 coño que se fue todo el equipo frog y para atacar back vale ahora es turno de skycraper o rascacielo que antes nos tocó jugar canal de noche por lo menos mira ya se hizo hoy día lo que llegábamos a japón y ahora estamos otra vez el de la obra tío justo cuando empiezo el segundo mapa otra vez tío pero es que lo hace adrede lo hace adrede quien es del otro equipo hay alguien del otro equipo que vive encima mío estoy seguro no 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 puede ser no puede ser demasiada casualidad ya yo creo que me escucha gritar y directamente dice cállate la boca te voy a hacer counter bueno lo dicho yo no sé si ustedes escuchan el ruido como yo macho pero entre el calor y el veranito y las obras los veranitos son 10 de 10 a ver a ver si carga ya y donde nos toca vale sala de té y karaoke voy a poner la trampa mítica esta de aquí trampa número 1 trampa número 2 las melchiales le quito trampa número 3 ahí está voy a reforzar esto ponemos un refuerzo aquí otro aquí unos pinchos aquí en medio por si alguien quiere rushear y otros aquí ahí está venga y a jugar a ver no estoy con el mismo equipo de antes por lo que veo me ha tocado otro a ver vamos por para la zona de la casa de museo o de trofeo holograma como le queráis llamar aquí hay gente vamos a esperar un poquito hay un escudo entre ellos pero creo que están yendo a geisha si no he escuchado mal están haciendo rappel pero creo que van a ir a la zona de geisha es muy posible es una zona muy típica para entrar ala hola bienvenido ahí uno se acaba de comer mi cepito geisha geisha chavales ahí está huerto pero no sé si fue ala y hostia no no me acaban de matar tío mira la vida con la que se quedó mira la vida con la que se quedó tío no mírame ahí como sufría como agonizaba que mierda tío que mala suerte joder vale pues bueno por lo menos está a 10 de vida te lo estoy marcando eh compañero smoke lol lol se ha desconectado para que no lo matase o que tiene el defuser el smoke tiene el defuser pero no lo sabe smoke you have defuse con que lo aguante ahora tiene mira 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 vale ya me entendió vale pues vale pues esta es leche abajo también acaba de coger el defuser y por acá para arriba stairs stairs main stairs let's go jagger let's go right 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 no 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 jagger jagger right 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 nice oh pero como doy como doy calls en inglés este se va a comer un cepo muchacho geisha 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 está compañero la que queda está en geisha ahí 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 tener cuidado eh la ventana se va a comer el cepo no nice nice wrong bueno 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 ahí vamos eh primera victoria pero claro matamos tres hubo tecao hubo de todo en esta ronda y el que se había comido yo quería que se comiesen otro cepo tío pero no ha podido ser no me dejaron no me dejaron volar me cortaron las alas bueno vamos a coger back continuamos con nuestro reto desafío de un play de los caradieses así que bueno back frogs y ahora a ver donde defienden y a ver por lo demás yo quiero hacer un ataque vertical que quiero decir con esto pues quiero ir por debajo si es arriba y romperles todo el todo el suelo a ellos el techo para mí o al revés desde arriba hacia abajo así que vamos a ello voy a dejar un drone en la planta contraria de donde sea la bomba vale para poder hacer esto que va viene muy bien para hacer este tipo de cosas así que vamos a encontrar la bomba por cierto los que me preguntáis muchas veces porque tengo juego en inglés es que al probar los technical test server se me cambia el idioma y después no lo he cambiado pero porque me olvido no por otra cosa vale en karaoke perfecto perfecto pues hay que dejar el drone abajo y vamos a entrar por la zona de baño para hacer lo que os estoy comentando lo que no me gusta mucho de entrar por aquí es que hay mil sitios en los que pueden estar escondidos cuidado que tienen Capcom cuidado que tienen Capcom vecino vecino tienen Capcom si te estás quietito con el taladro que ni Capcom mete tanto ruido poniendo a la trampa vale drone aquí y estamos en el respawn lejano cuidado con los piqueos raros espero que no nos piqueen vamos a ir por aquí detrás que nos suena un poquito más segura rompemos cámara y ahora me voy a acercar a la ventana de baño y a coger el drone a ver si hay alguien o por lo menos bueno a ver a saber si aquí no hay nada joder tío en serio vale nada nada aquí hay alguien esta escalera esta escalera suele ser sitio de mira que no hay pinchos tío yo ya acabo sería la ronda en mi cerebro y va a ser esto a ver que mire de nuevo sigue sigue a haber nadie hay trampa de Capcom ahí no mira esto está hecho hermanos ala venga muerto Capcom Capcom está muerto chavales no rayéis vení vení necesito ayuda mierda me equivoqué botón tío que pasa coger el cedas de fuera y venir solicito apoyo ¿lo puedo coger yo? bueno bueno como haya una cámara de planting planting cover me mira 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 como planto que estilo tengo no pero tío que me acaba de rusear por medio del pasillo pero cubrirme hijos de puta si pero tío 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 pero qué clase de equipo tengo yo qué clase de equipo tengo yo mira que lo dije claro cover me fue con una pronunciación perfecta cover me cover me y no nadie me cover me nadie nadie me quedé solo ante el peligro solo plantando y viene por medio del pasillo y me mata solo tenían que mirar una puta puerta una maldita puerta one door venga va tenemos que ganar las otras no tío que no se alargue este mapa no 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 me niego vamos cabrón sete a ganar otra vez esta tío voy a poner las mismas tropas tío te lo digo o sea no a lo mejor mira no hay una voy a poner una en el baño que es una zona conflictiva a ver si alguien entra aquí de enterado y se come se come el cepo por cabrón voy a poner estos pinchos aquí now you see me now you don rompí el drone de electrochope para que no nos abrieran esas ventanas tan preciadas y voy a reforzar esta que nadie la refuerza hombre la reforcé yo antes así que está bien porque creo que están reforzando lo mismo que reforzaron la ronda anterior por lo cual así hay menos lío así que voy a reforzar esta también ahí está vale reforzada smoke haz lo que quieras te puedes quedar ahí si quieres y yo voy a jugar en esta escalera voy a coger las cámaras ah mira por donde vienen tío van a geisha otra vez van a geisha otra vez pero por por aquí toma sorpresa la estoy jugando mucho quedándome aquí porque como vengan por debajo me violan pero no por aquí no viene nadie acá han de matar a small geisha se puede decir que se nos está complicando la ronda vale me pareció escuchar algo abajo posiblemente alguien intenta entrar por abajo de nuevo hay alguien aquí en la escalera toma más tuneado ahí está muerto el que subió por la escalera ahí toqué carne también topemos drone cuidado que aquí tenemos uno dando golpitos pero no sabemos no tiene pinta de querer entrar o sea me ha hecho la del baiteo me ha hecho la del baiteo cuidado vamos a estar atentos ahí ahí haz hueco haz hueco que los necesitamos van a romper la cámara creo que abrió un hueco ala se pasó muerta esta no sé si se llevaron el del cepo creo que sí puede ser vale y aquí está frost ahora ahí a ver tocadísima frost digo frost twitch no soy yo está ahí fuera está ahí fuera sabemos que está ahí fuera la twitch de los cojones pero creo que va a ir para geisha voy a hacer una cosa me voy a colocar aquí a ver si viene por geisha como venga por tambor me jode pero si viene por tambor le he echado un valor de pelota porque tenía drone creo que estoy escuchando aquí en geisha no sé muy bien en este mapa el sonido me me trastoca un poco porque si está aquí está aquí está aquí tiene que estar aquí creo no sé tío me pone nervioso estoy tenso cuidado ya veréis voy a disparar y voy a dar todas las barandillas está por fuera está por fuera carajo ahí está sabía que ibas a volver como te he pillado ronda para nosotros sí señor con un par de bajas y buenas muy bien muy bien muy bien mira mira hola como lo sabía como lo sabía que esos eran los tiros típicos para hacer el fake voy por aquí no voy para allá vale bien hemos ganado la otra ronda también 2-1 tenemos que ganar esta ya para cerrar la partida la verdad que estaba tenso yo no sé creo que sí que ya me lo habéis dicho alguna vez que lo he preguntado si ustedes también notan notan algún tipo de de tensión cuando estáis viendo el vídeo porque yo sí lo noto vale estáis ahí y de repente me quedo hasta callado digo es que me cago en la leche quiero escuchar quiero saber que está pasando perdonad por esos momentos de silencio chicos pero es que no se puede no se puede todo no se puede así que venga vamos a buscar dónde está la bomba ahora y vamos a cerrar la partida aquí y ahora queremos ganar ya dónde están dónde están los malos salid de vuestra cueva bandidos vamos a a desactivar estas bombas que sois unos malhechores vale mira en los hologramas ¿no? sí vale encontramos la bomba vale ya sabemos que están en holograma pues voy a hacer lo mismo pero desde abajo desde la casa de la zona de la casa ahora ahora pero no tengo drone así que voy a tener que meter otro drone y usarlo como como si fuera el mejor drone de la puta historia porque no estoy para desperdiciar drones ahora mismo va a haber uno detrás de la mesa de de la bomba de holograma estoy seguro siempre se pone uno ahí joder voy a dejar de piquear salió a tirar cámara seguro la la golfa vale no estoy en el respawn mi respawn preferido para ir a esa bomba también si te soy sincero porque ahora tengo que pasar por un montón de sitios donde me pueden reventar el casco mientras corro y no te creas que es algo que me hace especial ilusión este pixel está bueno aquí lo que pasa es que Buck no es un buen personaje para estas distancias tan largas el arma se mueve demasiado es bastante complicado controlar bien a ver le han roto ahí la cámara vale vamos a meter el mejor drone que he visto en mi vida joder no señores que se nos complica la partida acabamos de ver al Yagra siendo Yagara Yagada a ver déjame Yagal no tío no dos para cinco horas no tío joder esta partida o hacemos algo espectacular ahora mismo la perdemos aquí hay uno ¿hay uno o no? no hay nadie es raro eso se por qué porque quedan porque solo quedamos dos si quedas hacemos más ¿es que un hombre? a ver mi táctica de ir por abajo ahora mismo ha perdido fuerza en el momento que mis colegas están muertos ¿vale? tengo uno justo encima tío hijo puta me cago en la puta con el pulso y el C4 no 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 que se nos alarga la partida que bien lo hizo el cabrón boom mira como vuelo lol volé a los cinco minutos no tío prórroga no vamos muy mal muy mal muy mal se nos alarga se nos alarga demasiado y se va el tío y se va otro pero qué cojones pero por qué se van ahora no se vayan acabáis de dejar vuestro equipo con tres tío eso no se hace eso no se hace mira bomba de sala de té y bomba de karaoke se nos complica se nos complica la partida aunque bueno no se complica que cojones se complicó ahora no ahora son tres vamos a hacer las cosas bien porque todavía no pueden ganar que ya viendo como murió todo mi equipo hace un momento un mal asunto cuidado eh hemos visto el rug metido en la bomba de A está reforzando a ver dónde aparecemos vale guay tapemos la cámara voy a entrar saco tío entro por aquí juntando para arriba ahí está el bandy muerto el rug no rug no lo maté tío no pensé que lo había dejado en jure pero no no apenas le hice daño vale ahora lo acaban de matar ya y ahora venga plantar que solo queda valquiria plantar pero que hacéis planti 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 vamos vamos planta planta ahí 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 esto están haciendo el troll los cabrones se puede decir que partida ha ganado para nosotros se puede decir el puto troll el twist de los cojones tío cuidado que todavía no está ganado tío me cago en la puta hay mi cabeza hay mi cabeza hay mi cabeza pero vale 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 ya está ganado menos mal pero he sufrido he sufrido porque madre mía la martolada madre mía ronda ganada GG victoria complicada justito hemos ganado un justito no me ha gustado mucho esto de que se salgan en la última ronda no 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 muy mal muy mal pues nada ronda ganada y partida ganada también si os ha gustado dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao ¡Gracias!